entonces vamos a hacer un ejemplo vamos a hacer un ejemplo de tablas dinámicas, vamos a deshacer esta como es que hago para deshacerla sube todas esas cositas se acuerda que establecemos un filtro ahora, veanlo aquí queda ese filtro hay que quitarlo si no lo quita el informe que haga a continuación queda con ese filtro entonces queda malo entonces hay que hacerle click digo que seleccionar todos una manera de quitarlo el desapareció bueno, listo, entonces hagamos otro, necesitamos por decir algo eh eh cuantas personas cuantas personas como es que hago el de género cuantos hombres y cuantas mujeres hago como es que lo hago baja la parte de género a donde? de fila y como saco los valores tengo el texto por ejemplo los nombres perfecto listo como hago para por departamento cuantas personas hay por departamento? por departamento otro ejemplo otro ejemplo otro ejemplo necesito saber cuantas personas hay por RH por RH o positivo o negativo todo eso entonces bajo el RH ahí están y le digo por ejemplo los nombres y me dice cuántos ha quitado muy sencillo listo ok